¿Y cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de este canal aventurero. Mi nombre es Esteban Lema y hoy estaremos subiendo, coronando los 4200 metros del volcán ya extinto de la montaña Paso Choa. Y mis queridos amigos aventureros, nuestra aventura empieza en Amaguaña. En el barrio Cuendina, en el cual será el punto de partida para llegar hacia la hidroeléctrica del Paso Choa. Iremos por este lugar que es un poco más cercano y más accesible hasta llegar a la cima. Llegamos hasta la hidroeléctrica y ahí tomamos la mano izquierda, hay un mirador a pocos pasos de la hidroeléctrica. Allí los fines de semana pasan unas personas quien te cobran 3 dólares para subir hacia la cumbre. Ya que hay que pasar por 3 haciendas, el tiempo aproximado de llegada es de 3 horas aproximadamente. Donde podrás recorrer por los senderos que son muy accesibles y fáciles de llegar. Además si vas en vehículo puedes dejarlo encargando ahí para que las personas te den viento. Recuerda llevar mucha agua y un poco de comida. Así que sigamos con este hermoso video. Para llegar hacia la cumbre del Paso Choa vamos a tomar esta ruta de la hidroeléctrica. Aquí está la señalización y acá arribita está el mirador que ya subiremos de ahí. Para llegar a la cumbre tenemos que llegar a este punto del mirador. Casi por donde está la hidroeléctrica que está para acá atrás. Y ahí justo en ese punto donde está la señora. Ahí nos pagamos la entrada 3 dólares para subir hacia el Paso Choa. Y ahorita estamos iniciando ya la caminata hacia el volcán Paso Choa. Esperemos coronar algunos picos que se pueda apreciar. Y los paisajes hermosos que podemos ver por este lugar. Estoy cansado ya. Vine a gran parte del camino cicleando. O sea ya me pegué unos 3 mil metros. Así que me queda para llegar uno al pico primero. Creo que es al pico principal. Como unos 4 mil 200 metros. Creo que está de altura. Esperemos llegar a este lugar. Y nada, poder apreciar este paisaje hermoso. Que hoy día nos da con esta hermosa mañana. Miren amigos de estos paisajes tan hermosos que se puede apreciar. Ahí está el pico. Parece que estuviera lejos en la cámara. Pero aquí también se ve lejos. Por acá están los caballos, unos caballitos. Chévere, bonito este lugar. Miren se puede apreciar. Naturaleza pura. Este hermoso volcán que es el Paso Choa. Recordarles que cuando vayan a hacer este tipo de caminatas. Tengan digamos lleven agüita. Que es necesario por acá. Comida. Algo de dulce para que se recupere. Y hay la glucosa. Que eso ayuda mucho. Eso mis amigos. Y como yo digo. O sea no tengo equipo ni zapatos como pueden ver. Para poder subir en la montaña. Pero eso no me impide hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo caminar. Puedo andar. Puedo correr. Y eso es lo que realmente funciona. Así que amigos salgan de su casita. Es una vuelta. Hagan un poco de deporte. Hagan cosas nuevas. Y no nos queremos con siempre lo común. Si no nos salgamos de lo común. Hagamos algo nuevo. Algo que nos haga distinto a los demás. Y por eso me motivé a hacer estos videos. Porque antes hacía cosas comunes que no me gustaban mucho. Así que dije no. No voy a ser común. Voy a ser diferente. Eso mis amigos. Sigamos caminando. Miren. No veo ni la cumbre ahorita. Miren amigos. Estos paisajes tan hermosos. Que se pueden encontrar acá. En el paso Cho. Miren. Y lo que más me llama la atención. Son estas flores de acá. Miren. Hay un centenar de flores. Wow. Recordemos amigos que. Es la segunda cumbre que subo. Que voy a subir. La segunda montaña. La primera fue el. Ilhaló. Pero Ilhaló es una montaña que es fácil. De subir. Como es todo empinado. Entonces es más fácil. Esta montaña es mucho más difícil. Miren. Casi estaremos a la altura ya. Del teleférico de Quito. O sea. Si es un poquito más. Requiere un poquito más de fuerza de subirlo. Y yo estoy sudando ya. Voy con la gota gorda. Es la primera vez que vengo por acá. No sé si estoy bien por el camino. Que es por allá. Pero vamos. Sigamos ledando. Conociendo más de este hermoso lugar. Que es el paso Cho. Nos esperan arriba. A los 4200 metros de altura. Sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. y miren amigos podemos observar estos paisajes tan hermosos que se encuentran acá y ya estamos prácticamente en la montaña hemos pasado las haciendas que veníamos de abajo y estamos subiendo por ahí se puede ver el camino que siempre quise venir a conocer este volcán extinto ya siempre lo veía de mi casa y dije no algún rato tengo que irme para allá y era siempre posponiendo las fechas no bueno hoy día me levanté y dije no vamos si hay tiempo vamos así que me propuse venir para acá mírenme aquí estoy aquí perdido en las montañas no mentira es majestuoso ver ese volcán miren guau y esperemos que se pueda apreciar de la punta podamos visualizar un poco del cotopaxi que se encuentra atrás del paso choa ahorita estamos por una especie de chaquiñán que nos está dirigiendo supuestamente es el camino que está por arriba yo realmente no conozco ni he venido por acá nunca pero estoy apreciando estos paisajes y este este caminito que realmente no sé si me haga perder bueno sigamos sigamos ahí lo que sí he visto es mucha vegetación propia del páramo y eso es bonito bonito poder apreciar está este tipo de vegetación mire como una especie de manzanitas del páramo supuestamente deben comer estos pájaros no porque hay muchísimas en el camino también me día y había muchísimas plantitas de éstas llegamos a un camino miren acá hay un tipo de cueva que han hecho para acampar wow eso sí está bonito sea para acampar aquí está bacano miren han dejado carbón wow este esta zona para acampar está de película bueno sigamos 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 nuestra ruta ahorita voy a hacer una parada para tomar agua porque ya no avanzo uy es matarísimo la subida uff diosito que rico que rico no se olviden de tener agua si van a una montaña traigan mucha agua a mí una vez me pasó que no traje agua cuando iba a la laguna de muertepungo se me acabó medio camina diosito casi muero deshidratado miren ya estamos un poco más cerca se puede apreciar y guau qué hermoso paisaje y mis amigos para llegar a este hermoso lugar existen dos formas de llegar la primera es por el refugio de vida que es al otro lado de esa montaña y la otra es por la ruta ciclística cotocchoa en el kilómetro 9 ahí hay un mirador ahí es donde te dejan entrar para acá hay unas personas que te cobran 3 dólares con 50 para llegar hasta acá entonces esas son las dos rutas creo que esta ruta es más conveniente porque es más cerca porque la otra de refugio es un poco más lejos y se demora más entonces esta ruta creo que es la adecuada miren estos paisajes pero vean esto por dios diosito aprecien estos paisajes tan hermosos miren wow que chévere wow que chévere Música Miren amigos, detrás del paso Cho, de esta montaña se puede apreciar, ya el Cotopaxi, wow, está tapado por las nubes pero está hermosísimo, que chévere, ese que está allá es de la Antizana, wow, que hermoso, por Dios, uno pensaría viéndole desde otro punto de vista, desde otro sitio que es más cerca, pero miren, está casi en la esquina, aquí está en la mitad del Cincholagua, wow, que hermosos paisajes, por Dios, Uff, que bestia, que bestia mis amigos, que hermosos paisajes que se encuentra por aquí, y mis amigos, llegamos a la primera cumbre, wow, miren estos paisajes, esta es la cumbre que da cara a Quito, es la que se ve, la primera cumbre que se ve, miren eso, wow, que hermosos paisajes, por Dios, uff, miren acá hay un acantilado, wow, wow, mis amigos, esta es la primera cumbre que hay que subir, miren, ahí quiero llegar, esperemos hacerlo el menor tiempo posible que sea, pero wow, tenemos una vista fantástica, de Quito, miren eso, Tabalo Cayambe, miren por allá, el cerro Cotacachi, Lilaló, los pichinchas, el corazón, el atacazo, es una bestia, es una bestia cuando hay un día despejado para poder apreciar todo este tipo de elevaciones que hay en nuestro país, que hermoso, miren amigos, wow, que belleza, que belleza del lugar amigos, wow, sin duda vale la pena venir desde tan lejos que vine, para llegar a este punto, es hermoso amigos, ahhh, que hermoso, ah, 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 que hermoso, qué hermosa vista se puede apreciar desde este punto de aquí amigos miren venimos desde esta la primera cumbre pero miren dónde estamos estamos tan alto wow creo que es el físico pero vamos vamos hay con fe que si se llega wow miren este acantilado por acá si me caigo aquí olvídense que me levanto wow qué hermosa vista por dios diosito y amigos está brutal estoy en encima del mundo si pueden apreciar este de esta roca que está así aquí no hay tanta vegetación no es cierto antes aquí se podía ver nieve por eso es que esta parte de acá donde está la piedra y es porque antes había nieve aquí había nieve antes se podía observar desde el valle que había nieve que se acumulaba nieve nieve perdón en esta en estos picos de acá de piedra y yo recuerdo que antes si había nieve por acá o sea antes cuando era niño sí vi que los picos de estos eran cubiertos de nieve y miren lo que provocó el calentamiento global es que ya no haya nieve como antes acumulaba hielo en estos picos por eso está así miren esto significa indicios de que había antes nieve o sea nevaba en estos picos amigos miren imagínense si en este pico nevaba y en este que está más arriba también nevaba wow impresionante no eso amigos para que nazcan un poquito más de este lugar llamado Pasochoa 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 Miren esto mis amigos, llegamos aquí a unos pequeños árboles polilepis, wow Que bonito, que bonito tocar estos arbolitos, que estos arbolitos solo se encuentran acá en las montañas o en los páramos, están estos hermosos arbolitos Voy a bajar un poquito más para allá porque este es otro camino, es el camino que va hacia la reserva, Paso Ochoa Yo tengo que tomar este camino de acá, que es un poco más lejano, pero miren, quise ver aquí los árboles polilepis, miren guau Miren acá muchísimos arbolitos polilepis, como pueden ver, miren, wow que bonito Miren mis queridos amigos, me encontré con esta cebolla, que nunca en mi vida había visto, o sea que crecen los páramos Wow Sabe a cebolla, parece cebolla, no sé qué planta sea, pero es como cebolla, miren Wow, o sea, sabe a cebolla Interesante, miren, dato curioso Y también miren este tipo de plantitas que se puede apreciar acá, unas flores Miren que crecen aquí, como dientes de león, en el piso del páramo, miren Aquí está la paja, miren Y en todo este hermoso paisaje puedes encontrar todo tipo de florecitas hermosas creciendo Miren, estas flores blancas, que no sé cómo se llaman, pero parecen flores de manzanilla Miren cómo están, qué bonitas flores Y así puedes observar en todo tipo de paisaje, estas plantas que crecen acá a nivel del páramo Sin duda, una experiencia brutal, una experiencia hermosa Que viví aquí en el Paso Choa, llegando a la cumbre Llegar a los dos picos, a casi 4200 metros de altura Bonito el lugar, hermoso, recomendado para los que quieren venir acá Hacer taking de montaña Miren con estos paisajes tan hermosísimos que nos podemos topar Sin duda, una de las montañas más hermosas que puede haber aquí en el Ecuador Y aquí en el Valle de los Chillos Así que mis amigos, los que no conocen, vengan acá, disfruten Pasen un momento haciendo un poco de deporte Este deporte de montaña que es hermoso y bonito Esta montaña es del nivel medio O sea, no requiere de tanta exigencia física Bueno, al menos que haya mucho sol Pero eso mis amigos, qué bonito es este lugar Recomendado que vengan, no se olviden de suscribirse al canal también Que me apoya mucho en esto Y mis amigos, nada más que decirles o contarles Espero que les haya gustado y encantado esta aventura que tenemos hoy día Subiendo los 4200 metros del Paso Ochoa Ya conoce el camino, está bonito, está chévere este lugar Para hacer trekking de montaña Además, los que quieran venir Dejen en la caja de comentarios Porque también va a ser otra expedición más Otra subida más a esta montaña para llegar al tercer pico Este va a llegar al segundo pico Porque dejé mi bicicleta encargada abajo Y me dijeron que tengo que descansar a tal hora Porque los señores ya se van Así que eso mis amigos Sin nada más que decirles o contarles Espero que les haya gustado esta aventura No se olviden de suscribirse aquí Al canal, darle me gusta Que me siguen apoyando Y nos veremos en un próximo video Y recuerda que la aventura La haces tú mismo